¿Qué tal amigos? Aquí estamos en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras y bueno, hoy vamos a preguntarle a la marimba, a toda la people ¿Qué pasaría si tu novio te dijera que él es heterosexual o tu novia te dijera que es heterosexual? Vamos a cargarte la risa gracias al Chau Dajolimeños Si tu novio, su esposo, su marido le dijera Claudia, tengo que confesarte que soy heterosexual Ay, no sé, la verdad ¿Qué hicieras en ese momento? No sé, la verdad, porque no me ha pasado, ¿verdad? Pero supongamos que te pasara, ¿qué hicieras? Sentarme a hablar con él ¿Y así la aceptarías o terminar la relación? No, o terminar la relación ¿Laterminar la relación si él te dice que heterosexual flavours? ¿La aceptara? ¿La aceptas así heterosexuales? ¿Qué importa? No importa A pesar de que pueda pasar cualquier cosa Bueno, lo dejo pues ¿Esto se lo hagas? Sí, lo dejo Porque esa es heterosexual Sí No, 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 no Lo dejo ¿Lo dejas? porque lo dejaría salir pues sí porque se queda con sus gustos que se quede con sus gustos que sea heterosexual o seguir siendo igual y que él sea heterosexual y se va a la chula la verdad no se quería la verdad así lo aceptar y no lo dejarás exacto porque para que así para que tenerlo heterosexual no claro así no no se vale peligroso peligroso tiene que ser un macho que hombre soy heterosexual que haría si te dices pues no sé cuál sería mi reacción no sé por qué pero pues tendría que dejarlo así verdad aceptarlo y pues ni modo hacia unas cosas soy heterosexual quería en ese momento que te dice así mi amor soy heterosexual cuál sería tu reacción yo creo que ella pensaría diferente y qué pasará con esa relación se quedaron se termina esta relación se termina se termina hasta ahí llegan hasta ahí nomás corte de chaleco corte de chaleco no sé reaccionaría mal creo que pasaría de su continuada con la relación hablaras con él hablaría con él y que le dijeras no sé buscar una solución pero yo soy heterosexual que pensaría vos que hicieras en ese momento la verdad que no me gustara porque si es mi novio yo siendo mujer porque se ha inclinado algo algo más y yo soy o sea soy una mujer excelente pues entonces te sentiría mal porque era soy heterosexual si no no me gustaría la verdad y que pasara en ese momento lo dejaría siguieras o qué pasara lo dejaría de ir a la verdad que no me gusta o sea no es que te critique cada quien con su gusto pero no es lo mío entonces no creo que vaya a funcionar esta relación se le da corte de chaleco y heterosexual pues obviamente lo dejaría porque lo dejaría porque no sé no me gustaría porque porque realmente como que dio como que le dio un género al hombre o la mujer y como que no no está entonces en ese momento que los dos están en la cama acostados y él te dice eso qué pasaría que cuál fuera tu reacción que pasara si tu novia te dice mi amor ok pero supongamos no tengo tengo mujer no tengo que preguntar tan que no tiene lógica porque no como heterosexual soy yo que tiene que ver la de no ir porque a uno que te haya regalado flores qué pasaría de mujer pero que hiciera entonces no me gustan las mujeres pero igual el género depende de cada quien y creo que seguiríamos siendo amigos bueno lo mando a volar en primer lugar sexual como persona estoy una persona bien comprensiva la verdad es una pregunta muy difícil no sé me sentiría así como confundida porque creería que me ha estado mintiendo sí como reaccionarían la verdad no sé le pegarías no no puedes estar con una persona heterosexual porque no es de tu agrado ni de tu parte ser tú pues sí porque tiene que ser un hombre un hombre un hombre no puede ser un hello lo dejaría A Celle le hiciera corto de chaleco Pues ni modo, mejor para mí Si es hetero, mejor para mí ¿Por qué? Porque a mí me encantan los hombres heterosexuales ¿Por qué te encantan? Oiga, porque a los heterosexuales le gustan las mujeres No me gustan los afeminados ¿Definición de heterosexual? Heterosexual es un hombre que le gusta a las personas de su sexo opuesto